Hay animales enfermos, con hambre y poco personal para atenderlo, pero insisten en mantenerlo abierto. ¿Qué está pasando en el zoológico de Mayagüez? Hola, mi nombre es Reina y seguramente has escuchado sobre la polémica que gira en torno al zoológico de Mayagüez. Aquí te explico. Recientemente, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, junto a la primera dama, Beatriz Areizaga, informaron que a pesar de los múltiples esfuerzos llevados a cabo por su administración, el traslado del elefantamundi y de unos felinos a un santuario de los Estados Unidos era inminente, ya que aquí en Puerto Rico no se le estaban dando los cuidados necesarios que requerían las especies por falta de recursos y del personal cualificado que los atendiera. Sin embargo, Rosselló informó en declaraciones a la prensa que, en efecto, ciertos animales serán enviados a santuarios para que reciban el cuidado apropiado, que se esté evaluando la posibilidad de reestructurar y abrir de manera hábil el zoológico de Mayagüez. Y el primer ejecutivo también informó que estará solicitando una investigación para determinar si hubo mal manejo de animales y de lo que arroja esta investigación.